¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que escuchas caer tus lágrimas Nuestro amor juega al esclavo De esta tierra que es una herida Que se abre todos los días A pura muerte a todo glavo Violencia es redimida Y cada día se parece más esto, cada día se parece más, tanto en las cuestiones políticas, sociales y también en la confusión y en la desesperanza que a veces se transmite en la calle, en muchas personas que lamentablemente ven como una salida algo que ya lo vivimos, algo que ya pasó en la Argentina y que nos llevó sin duda a uno de los desastres más grandes de nuestro país que terminó en el 2001 ¿La desesperanza es sinónimo de bronca? Yo creo que no ¿Qué dice el psicólogo de Domínico? Yo creo que no, yo creo que la desesperanza, creo que arranca, puede arrancar desde la desesperanza y terminar en enojo o el enojo terminar en desesperanza cuando ese enojo no está canalizado, cuando no encuentra un canal donde expresar y creer que algo se puede cambiar Qué poca partida comunicacional que tenemos a arrancar el programa con desesperanza, pero le vamos a mandar mecha igual Bueno, tenemos un programa Hay muchas cosas buenas para contar y que sin duda van a ser una especie de ayuda a todos los argentinos que la estamos pasando mal, que si bien es insuficiente seguramente nos va a ayudar Hubieron medidas, Massa anunció una batería de medidas muy importantes y que bueno, indica la preocupación del gobierno, la preocupación del ministro de querer solucionar o de querer por lo menos ayudar a quienes la estamos pasando mal Sí, paliar un poquito la situación, la devaluación del 22, el aumento de precio violento Exactamente, también hubo un acuerdo de precios en lo que es frutas y verduras en el mercado central, dicen que un 20% bajaron los precios, así que eso ya es más que importante Puede ser quizás un inicio o un indicio de que la cosa empieza a encaminarse, ojalá así sea Bueno, hay una serie, vamos a hacer un repasito de las medidas que tomó el gobierno esta semana y lo que prometió que va a tomar en lo que resta de la semana Primero es, para los laburantes formales, la suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas Que se pagarían en septiembre y octubre, son sueldos de hasta 380, 400.000 pesos Que en realidad quizás habría que decir las cosas como son, sería más un bono Porque esto no se suma el salario para después empezar a debatir a partir de ese nuevo piso Sino que es un bono y después cuando se termina tiene que negociar paritaria de vuelta No, de hecho las paritarias ya están programadas para reabrirse Algunas ya cerraron Por eso, entonces lo importante es que esa suma va a estar en la discusión y va a ser un piso de la paritaria Como dijo Moyano No sabés si es un piso de la paritaria, la paritaria te lo va a reabsorber Es un elemento, es un elemento más en la discusión Que se va a tener en cuenta a la hora de sentarse a la mesa Está esa suma fija que me imagino que la mayoría de los sindicatos van a pelear Para que se mantenga y para obviamente subir la apuesta No hay dudas de que la guita no alcanza No hay duda que está complicada la situación económica Pero también es cierto que hubo un escenario muy complicado Con toda la presión que el FMI ejerció sobre el gobierno Bueno, es decir que una deuda monstruosa Que evidentemente nos lastimó, lastimó mucho y nos va a seguir lastimando Eso hay que decirlo Y bueno, en esas circunstancias hay un gobierno con cierta debilidad Producto también de toda esta situación Que hace que no sea fácil llegar a octubre en buenas condiciones económicas Eso está claro Bueno, pero se trajo uno bueno morlaco del fondo monetario ¿Podría haber puesto un poquitín más? Y quizás sí, quizás puede resultar insuficiente Pero bueno, imagino yo que con la expectativa que tiene el gobierno Sobre todo Sergio Massa siendo candidato Lo que más desea es que se recupere el poder adquisitivo de los laburantes Para tener chances en octubre Así que no creo que haya sido una pijoteada Pensando, creo que tiene que ver con una cuestión más que nada De la propia limitación que los números del Estado están mostrando Esto va a ser cubierto por un 100% por la patronal En el caso de que tengan arriba de 100 empleados Por las pymes te va a cubrir el 50% del Estado El otro lo tienen que poner los trompa Y para lo que son microemprendimientos Lo cubriría absolutamente todo el Estado No sé hasta dónde llega el microemprendimiento La micropime en sentido salarial Pero bueno, además de esto hay un refuerzo para los jubilados Es un bono de 37 lucas Que se va a pagar 3 meses consecutivos Septiembre, octubre, noviembre Eso para las mínimas Que llegan hasta 84 lucas Va a haber una devolución de IVA De hasta 18 lucas Comprando con la tarjeta de débito Y después va a haber créditos De 400 mil pesos Aunque bueno, a tasas A tasas bastante subsidiadas El problema que hay acá Es que los que están arriba Un poco arriba de la mínima No estarían, digamos Accediendo Accediendo al beneficio O sea, ponerle que cobren 93 lucas Y están abajo Están un poquito arriba de la mínima Y no los estaría contemplando Por lo menos en el informe Que mandó ANSES con Roberta Yo había entendido que era Que, digamos, depende del salario Del proporcional Es proporcional Es proporcional, sí Quedó medio ahí en blanco En el anuncio de Roberta Y después, bueno, para los monotributistas Categorías A, B, C y D No van a pagar durante 6 meses El componente tributario, sí Sí, el monotributo Y la posibilidad de acceder a créditos También a tasa subsidiada Que sin duda va a servir para que muchos Podamos salir de esa deuda Que se tiene con las tarjetas Y que lamentablemente las tasas son usurarias Y cuesta mucho recuperarse de esas deudas Por lo tanto va a ser una posibilidad De sanear un poco el tema De las deudas que tienen los argentinos En este caso de los monotributistas Así que es una medida que sin duda va a paliar Va a paliar bastante a muchos argentinos Bueno, veremos cómo se consolida esto Se consolida en la realidad Con qué capacidad de gestionar Todos estos anuncios que tiene el gobierno Eso va a ser importante Yo creo que se va a ver en el próximo mes Mes y medio Y a partir de ahí vamos a ver Hacia dónde, digamos, se dirige la opinión pública Respecto de estas medidas Porque hoy por hoy, por supuesto La oposición está tratando de embarrar la cancha Y plantean, como ya salieron en otro momento El plan Platita Y bueno, todas esas cuestiones que siempre Cuando se otorga beneficios a los de abajo Parece que son muy mal vistos Desde una cierta mirada hegemónica de la comunicación Y cuando se ayuda Y en realidad se subsidia a los sectores más concentrados Nada se dice Así que bueno, esto es la doble vara que existe en la Argentina La cuestión es que no hay nada Directamente para los trabajadores informales En la economía de hoy Son más o menos como 35% de la Bueno, de obra ocupada Solamente es indirecto a través de la tarjeta alimentar Bueno, hubo el potencial trabajo Que es muy poquito Pero el sector informal quedó bastante golpeado O sea, es el más golpeado de todos Y esto nos lo va a ayudar mucho a recomponer sus ingresos Esperemos que haya nuevas medidas En lo que va a transcurrir el tiempo de acá en las elecciones Porque es fundamental recomponer el salario de los argentinos La expectativa de que las cosas van a mejorar Yo creo, y vuelvo a reiterar Estoy convencido que a partir de ahora Se abre un nuevo escenario Que tiene que ver con la gestión Con poder plasmar estas políticas Y que le lleguen a la gente Y a partir de ahí también obviamente Viene la parte electoral de campaña Que ahí, bueno, veremos qué hacen Quienes están a cargo de llevar adelante Esta expectativa de proyecto a futuro Del campo nacional y popular ¿Y le alcanzan estas medidas? ¿Vos pensás al gobierno? ¿Para qué alcanza estas medidas? ¿Alcanza para seducir y enamorar? ¿No pareciera ser un poco escueta? Más bien, ¿no? Para acotar un poquito Las consecuencias del ajuste de la semana pospaso Y quizás mantener un poco la base propia Pero enamorar pareciera algo que... No, yo creo que... Bueno, por lo menos es un indicio Es un indicio hacia lo que se busca Que es tratar de que los argentinos Empecemos a tener algún viso De expectativas positivas Hay muchas cosas que es necesario replantear Eso no hay duda Acá, digamos, el gobierno Y en sí el Estado Llega a un nivel de complejidad y de deterioro Que es necesario repensar La nueva gestión que vaya a asumir Después de octubre, ¿no? En diciembre, el 10 de diciembre Sí, sumo una información Que nos manda nuestro productor a distancia Le mandamos un abrazo a Lauta Un saludo Desde Tandil No, desde Junín Desde Junín Dice que manda el... Claro, la categoría A paga 500 pesos Le pone el tributo O sea que tiene una excepción de 3 lucas Es bastante, sí No, no, no Es bastante que... No puede estar... Pero sí... Está bien, pero sigo en... Tenés que ser ministro de trabajo vos, Daniel Escuchame, en comparación, digamos Con lo que vos pagás Para el pago, digo, ¿no? Como ayuda es mínima, no existe Pero... Es una ratoneada Pero por eso, sí Pero bueno Tendría... Lo único que no se... Yo creo que lo único que no se... No se computa o no cubre Es la parte de las obras sociales El pago de obra social Que corresponde a los monotributistas, me parece Después todo lo demás Y la parte impositiva está cubierta Tiene lógica, ¿no? No, eso No, te cubre todo No entiendo lo de las obras sociales Me parece que cubre solamente la porción impositiva Vos en el monotributo tenés el componente impositivo Ah, ¿no se hace cargo de todo? No, no, no Tiene el... Creo que tiene el componente impositivo Y después tiene el componente que es de la obra social, ¿no? Tengo entendido que es así Veremos Veremos, pero bueno Yo creo que... No, lo conozco Que cualquier medida Cualquier medida que beneficie Ya sea poco Ya es algo Es algo Es una dirección Peor sería la inacción O esperar No sé Ah, bueno Pero si el gobierno tiene ganas de tener alguna chance electoral O tiene ganas de no terminar tan mal Algo tiene que hacer al respecto Sí, sin duda Digamos en término político Más allá de... Tal cual Por eso... Es una cuestión humanitaria Que es lo que debiera prevalecer Sin duda Sin duda Pero bueno Las medidas están Fueron para diferentes sectores Los monotributistas Que es algo que por lo general no se cubre Entonces Es algo importante ahí Porque yo te digo Yo siendo monotributista Me siento La verdad que En este caso Contenido Con una expectativa De saber que voy a poder Por lo menos Sanear Mis deudas Con tarjeta Por ejemplo Que eso es fundamental Porque Yo creo que Las millones de argentinos Están Con un problema Con las tarjetas de crédito Que están Tarjeta paga tarjeta Continuamente Refinanciando Y pagando intereses Y se te van 30, 40 lucas De intereses En las tarjetas Y es una locura Así que esto En cierta medida Como que Hablo en términos personales Porque a mí me toca Ayuda Ayuda Así que bueno Veremos qué es lo que pasa Y cómo se consolida Esto en la gestión Y si realmente llega Como tiene que llegar A todo Digamos El abanico Que se presenta Que son los beneficiarios Sí, bueno Los monotributistas Los del gobierno Tienen que ayudar Sí o sí Porque durante la gestión De Alberto Crecieron como hongos Sí, sí Bueno, es algo que Por ejemplo Estaba escuchando también A gente del mundo del trabajo Que plantean también Bueno, por eso digo Hay el gobierno que venga Si es del lado Del campo nacional y popular Va a tener que replantear Todo el tema Por ejemplo De los monotributistas ¿No? Porque ha llegado A un nivel Muy grande Que están Precarizados Básicamente Porque Digamos Indica Que vos Te tenés que Pagar tu obra social Vos tenés que Estás sin vacaciones Bueno Todo lo que ya sabemos Que implica ser monotributista Así que Es algo que se tiene Que replantear Y que cada Como vos bien decís Cada vez hay más gente En esa situación Bueno Hay quienes dicen Que Parte de la base social Que se construyó Javier Milei Viene justamente De los monotributistas ¿No? En un sentido De que Son trabajadores Digamos Individualizados Sin convenio Sin nada Parecieran ser medidas Bastante escuetas Como para volver A traer Al redil A esa base social Sin duda Es complejo Es complejo Porque vos tenés que pensar Que es un gobierno Que está de salida ¿Sí? Que tenés Obviamente Los condicionamientos Del fondo Estas medidas Por ejemplo Fueron tomadas En contra De la receta Del fondo ¿Qué quiere decir Que está de salida El gobierno? Que el 10 de diciembre Asume otro nuevo gobierno O sea Eso está claro Sea Del palo Digamos Del peronismo O vengan La derecha La lamentable derecha Que tenemos en la Argentina Eso está Pero Hay un gobierno Que Ya le quedan Un par de meses Nada más Entonces Es complicado Tener El Peso político Para poder Hacer un montón De negociaciones Que requiere Tener Digamos Una cierta espalda Para que Los jugadores De la economía Te respeten Un poco más ¿No? Entonces Eso influye Pero lo que te tiene que buscar Es el respeto De la gente De los trabajadores Sí Pero los que ponen precios No Viste Son los grandes formadores De precios Y los que votan Son la gente Sí Pero ¿Y vos qué hacés? En una coyuntura De tres Cuatro meses Que faltan Para Dos para las elecciones Y cuatro para el final de mandato ¿Qué hacés Con los grandes formadores De precios Si Se te plantan? Si te generan Una crisis Digamos Y no hay Una espalda Suficientemente grande Para enfrentar A eso Ni Ni siquiera Digamos A una estructura Política Que esté alineada En base a eso O sea Es imposible Políticamente Es imposible Hoy Pensar Entonces estamos entregados No Yo creo que hay Parece más yo Que Se están Y se están Se están Dando vuelta Los roles Se están Se están Negociando Con las herramientas Que se tiene Y con la expectativa De que Massa Podría llegar a ganar Y sobre esa expectativa Es la poca negociación Que tiene el gobierno Que tiene Massa Básicamente Bueno Con respecto a los formadores De precios Lo que hizo el gobierno Si se habrán enterado O no Es que Acordó Un ajuste De 5% Mensual De acá A noviembre Si no me equivoco Tres meses Esos son 425 empresas Más o menos Implica 53.000 productos Que son básicamente De higiene Y de alimentos Eso es lo que hizo Digamos El acuerdo Que hizo el gobierno Hay algunos Como la Copal Que son los que Básicamente hacen alimentos Funera de Rioja O los que están En la Cámara De Estados Unidos Que no saben Si van a firmar Ahí está Ahí No saben O sea Ahí estamos Ahí estamos En la coyuntura Que nos encontramos En base a las expectativas Que se generaron En las primarias Digamos El gobierno Perdió capacidad De negociación Si se quiere Ganó Por un lado Pero no tenés que cambiar La tesitura Digamos Si vos estás débil Te ven más débil Como te ven Te tratan Y si vos seguís siendo más débil Más débil te van a tratar Y más te van a sacar Y tus perspectivas Digamos Electorales De poder Cada vez van a disminuir Yo creo que De todas maneras Hay una instancia En la negociación Que es evidente Masa Negocia Hasta lo que cree Que le conviene Para poder Tener chances Electorales Obviamente Que No pueden Digamos No es Que se Imponen Bajo Bajo Cualquier Circunstancia Los factores De poder Sino que Ellos también Cuentan con La probable Expectativa De que Masa Pueda llegar A ganar Difícil Puede ser difícil No lo sé Pero todo depende De lo que pase Estos dos meses Como estas medidas Le llegan a la gente La COPAL Y la ANCHAM No tienen Evidentemente Mucha perspectiva De que Masa Va a ser presidente No tienen Porque si no Si le están metiendo Presión ahora Sin duda Si no le habilitarían Es que justamente Habilitan Y la presión Llega hasta un momento Y Masa Cede Hasta cierto momento Que cree Que las expectativas De poder Trasladarle Beneficios A la población Con la cual Él espera Ganar Las elecciones Es evidente Que No va A quemar Todas las naves Y darle Todo lo que quieren A estos sectores Digamos Concentrados De la economía Está claro eso Digo La negociación Está ahí Está muy Muy peleada Digo Pero bueno Pero algo Algo ya indica Y hay un indicio Del hecho De que ya Toma medidas Incluso En contra De la receta Del Fondo Monetario Internacional Medidas que son Básicamente Para los sectores Más Golpeados Por la inflación Y bueno Si Creo que Falta Falta Y esperemos Que haya Mayores Y mejores medidas Son medidas En contra Del receta Del Fondo Monetario Sí Sí Esto es una medida Que va en contra De lo que El Fondo Monetario Internacional Pero como ya Obtuvo El desembolso Necesario Por lo menos Para hacer el puente Hasta Octubre Hasta el próximo desembolso Que es en noviembre Le da Le da Le da Ese changüí De poder Portarse mal Por unos Por unos Meses Bueno Pero con otros Se porta bien Porque así como Existen este tipo De medidas También estamos Hablando de Exenciones De impuestos A grandes Empresas Que son Con las cuales Cerró el 5 Cuando vienen De aumentar Quita Retenciones Economías Regionales Dentro de los cuales No solamente Hay productores Chiquititos Y grandes Empresarios Provinciales O el dólar Soja 4 Que se viene Ahora Está claro Está claro Pero vos Si vos Necesitás Que esos sectores Te garanticen Un aumento Del 5% Mensual Algo le tenés Que dar Y son Lo que hablamos Son jugadores Grandes De la economía Que Son formadores De precios Son Grandes jugadores No solo de la economía Sino de la política ¿No termina siendo Un juego de suma cero? Das por acá Das por acá Das por acá Siempre hay uno que pierde Y siempre hay otro que gana La verdad que no sé Cuáles son los cálculos Yo creo que no debe ser De suma cero Porque si no Entonces en esa lógica Sería Simplemente Llegar a Fin de mandato Nada más Y no creo que esa sea La expectativa de Massa Massa es un Dirigente Que sin duda Puede Puede llevar A otro destino Este El país Porque justamente Tiene La capacidad De poder Sentarse a negociar Hoy con debilidad Porque hoy Es el ministro De economía De un gobierno Que le queda Pocos meses En la gestión Y por lo tanto Está claro Que eso Le genera Una debilidad Sería Irrisorio Querer plantear Que este gobierno Se plantara Sería irrisorio O sea Digo Sería irrealista Básicamente Porque Está claro Que las condiciones Económicas Y políticas Sobre todo Ahora Después de las primarias Generaron Generaron otro marco Y digo Y en ese En ese contexto Yo creo que el gobierno Lo que está haciendo En este caso Me parece Que es Necesario No sé Creo que no es suficiente Falta todavía Pero si a estas medidas Y a esto va plasmado En una gestión Que le llega A la mayor cantidad De personas posibles Y va acompañado De una De una Contundencia política En el espacio De nuclearse Y de realmente Ir a discutir El proyecto Porque acá Lo que se trata Es de discutir El proyecto Pero que sería Contundencia política Que aparezca La adonia Que aparezca la adonia Sería contundencia política Y que estén todos juntos Bajo un mismo discurso Bajo un mismo De qué es lo que planteamos Yo creo que hay Una especie de confusión Que pasa Que es A ver si Hablamos de mi ley O no hablamos de mi ley Y yo creo que por ahí Uno puede Digamos Circunstancialmente Hacer algún comentario Respecto de mi ley Alertar a la población Del peligroso Que sería un gobierno De este personaje Sobre todo Por lo que plantea Por lo que plantea Por cómo llega Es una persona Que no tiene gestión Que no tiene Nunca en su vida Ni siquiera una intendencia Gestionó O sea Imaginate Manejando Digamos La presidencia De la nación Con el nivel De estructura Que se requiere Está claro Que mi ley Si llega Va a gobernar Con el macrismo Mi ley Mi ley es macri Eso está claro Va toda la estructura De macri Y por algo Macri está jugando Abiertamente A favor de mi ley Por eso Alberto tampoco Gestionó Ni un municipio ¿Eh? Alberto tampoco Gestionó Ni un municipio Alberto no Gestionó Ni un municipio Es verdad Pero tenía Toda la estructura Ya armada Esa es la diferencia Mi ley No tiene ninguna estructura Pero ya se la deben estar armando Entonces Bueno Pero eso no se blanquea La sociedad Esa es la diferencia Alberto Todos sabíamos que Alberto Llegaba al gobierno Y era un tipo Sin territorio Un tipo De capital federal Que quizás no entendía Tampoco muy bien La Digamos La idiosincrasia Política De Digamos Tanto del conurbana Como De De las provincias Y bueno Pero Había Tuve una estructura Que era una coalición Política fuerte En ese momento Y eso Tuvo expectativas Este Y se blanqueó Quienes Eran Esa coalición Hoy en día No Hoy en día Mi ley Dice que Viene el solo Pero Con que va a llenar La gestión del estado Por más que el dice Que va a disminuir La A El mínimo Bueno Para Para No te adelanté Que en la segunda tanda Se viene todo Mi ley Vamos a ir a una Tandita Antes le queremos mandar Un abrazo A toda la familia Delgado Por el Fallecimiento De Fede A Justo A Juan A toda la familia Un abrazo grande Y vamos a la tandita Y en un ratito volvemos Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa Y noticias Once Sesenta y cinco Dieciséis Cuarenta y cuatro Cuarenta y seis Y la culpa No era bien Y donde estaba Y como decía Somos Somos Nosotras Somos 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 Los Martes Salas 16 En Capucho Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados De nueve de dieciocho Y domingos De nueve a trece Reintegro Del cuarenta por ciento De tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Avenida Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste Cómo podemos cuidar A nuestras Y nuestros jóvenes Hagamos un acuerdo Entre adultos Que las Y los jóvenes No se queden En soledad Estemos cerca Para escuchar Y acompañar Y no se queden Sin adultos Y adultas Para conversar Promovamos Encuentros Entre pares Y prácticas De cuidados Generemos espacios De escucha E intercambio Sin juzgar Armemos espacios De encuentro Para proponer Otras dinámicas De celebración O prestamos Información Escucha atenta Y cuidado Acompañemos A las juventudes Los cuidados Son colectivos Cedronar Un problema Una alivia Que nadie Nos escuche Los martes A las seis De la tarde Que nadie Nos escuche Que nadie Nos escuche Encaput ¿Querés arrancar La mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias En tu celular Manda un mensaje De whatsapp Al once Treinta y dos Cero cinco Ochenta y ocho trece Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia ¿Cómo puedo hacer Para escuchar radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así Puedo estar acá A saludarlos Y Abra el play store De google Tipee en el cuadro De búsqueda Radio Caput Caput con c No desesperes Es la única que hay Toque el botón Instalar Y espera unos instantes La aplicación De Radio Caput Ha sido instalada Exitosamente Busque el icono De su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única Y reemplazable Programación De Radio Caput Sería un placer Para mí Realmente Radio Caput La escuela La pedagogía Los pibes Sus docentes La crisis El barrio Y la Argentina Reunidos en un memorial Que no son anécdotas A eso vine De Néstor Rebequi Historias Reflexiones Y escritos Sobre educación secundaria A eso vine De Néstor Rebequi Disponible en todas Las librerías Ediciones SICUS La buena lectura Ilumina En Caput Pasan cosas Yo no quiero llamar Periodistas A los sirvientes Sirvientes No quiero llamar Periodistas A los que cobran Para destruirnos Estos que se dicen Periodistas Y que dicen La verdad La media Hay que ponerle Soporte Yo hablo De la verdad De un periodista Hay cantidad De radios Como esta Que se juegan Que les cuesta Que es un esfuerzo Enorme Pero que siguen Estando en el aire Me parece que eso Es lo que hay que Reivindicar Radio Caput Caput Yo hablo De los verdaderos Periodistas Esas cosas En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan Y sigan Y sigan Y sigan Y sigan Adelante Porque necesitamos Medio Como ustedes Que digan La verdad Y que no Anden Con miedo No es fácil Competir Con Clarín No es fácil Competir Con las corporaciones Necesitamos Medio Como ustedes Conservar El espíritu De rebeldía Hoy les toca Competir A ustedes ¿No? Radio Caput Caput Necesitamos Medio Como ustedes Que digan La verdad Y que no Anden Con miedo Esas cosas Telam Digital Información En tiempo real En telam.com.ar Toda la información Que necesitas Ah, sí Si quieres ver Un paraíso Solo mira A tu alrededor Y velo Radio Caput Desde el lugar De las utopías Les stops Ya se Estos Sábратa Ni 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 72 Ni Chau, chau, chau! ¡Gracias! Pusimos un reggae para relajarnos un poquito, que venimos muy cargados Venimos muy cargados, la verdad que venimos muy cargados Bueno, escuchame, ahí estábamos la otra vez, hicimos un asado con unos amigues, compañeres Y discutíamos lo que se está discutiendo, tampoco es que somos tan inteligentes El tema de si conviene o no conviene nombrar a mi ley Por ejemplo, aquí nuestro operador dice, si el peronismo dice no voté a ese Los votos de la Bullrich, del antiperonismo más concentrado, van directamente a mi ley Tiene lógica, la verdad que tiene mucha lógica Creo que un poco va por ahí, creo que el gobierno necesita salir de esta dinámica De enfocarse en el otro, y empezar a enfocarse en la proyección de lo que debe hacer el peronismo Que es lo que sabe hacer, y que es de, digamos, despertar la esperanza en el pueblo argentino Despertar que va a poder recuperarse de esta situación, no el gobierno, sino el país Para mí, Massa lo tiene que llamar a Messi Tiene que acordar algo con Lionel y decirle Che, Lionel, hacete un TikTok o... Ayudaría eso Ay, hacele, hacele, mira, todas las exenciones impositivas que le está haciendo a todos estos burgueses del orto Se las haces a Messi, acá que... Pero Messi no tiene plata acá Sí, que no tiene plata, la familia Messi tiene Pero la debe tener toda afuera Bueno, pero a Messi, a la familia Rocuso, a todos Ya con que te haga un TikTok bancando a masa, ya está, quizá ganá Sería, sería una buena propuesta No, salir del laberinto por ahí Esa es buena, viste Vos sabés, yo soy, con esto que esta inquietud que planteamos recién Yo soy medio cuadrado No veo otra forma de encontrarle a veces la vuelta Como que habría que salir a mostrar, digamos, el proyecto de lo que es el tipo El tipo que expresa un proyecto, digamos, de clases sociales No solamente él, es un fusible, como tantos otros Sin duda, yo creo que va por ahí Yo creo que hacia eso tiene que apuntar el peronismo El gobierno, masa básicamente Hacia esa... ¿Pero va por ahí nombrarlo o va por ahí no nombrarlo? Para vos va todo por ahí No, va por ahí justamente por el tema de generar esperanza Y de centrarse en las expectativas Volver a renovar las expectativas en la población argentina Sabiendo que el único proyecto El único, digamos, espacio político Que realmente garantizó el bienestar de las clases populares Siempre fue el peronismo Y eso no se puede negar, digamos Cualquier cosa que digan en contra de eso No se puede negar Los mejores años, digamos, de bonanza económica Por ejemplo, con los años de crecimiento que se generó en el kirchnerismo También, también Se tomaron, digamos, en base a un proyecto de país ¿Cuál era el proyecto de país? El mercado interno Está bien, pero el gobierno en campaña no está vendiendo eso, Dani Claro, bueno Yo no veo los murales en Perito Moreno diciendo Masa es trabajo Sí, sí Por ejemplo, ¿no? No, si escuchás a alguno que otro dirigente diciéndolo Lo que pasa es que eso tiene que ser un discurso, digamos, homogéneo Hacia toda la fuerza política Para que eso empiece a desparramar en toda la sociedad, ¿no? Pero por algo está pasando que no es homogéneo Porque si fuese homogéneo estaríamos saliendo Como va a salir ahora nuestro operador No, no, quería completar lo que les dije ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Martín? Lo que les dije afuera de aire Que sí, para mí cuando el peronismo señala O el kinerismo señala A ese no, es una ese sí Para el antikinerismo A la vez pienso que no queda otra también O sea, pienso las dos cosas Pienso las dos cosas O sea, para mí, lamentablemente Cuando el kinerista Si sale Cristina mañana a decir No voten a mi ley Mi ley gana antes de octubre O sea, para mí O sea, es así Pero a la vez no queda otra Porque realmente no hay mucho para mostrar No lo dicen porque no son dos oposiciones Uno es oficialismo Y vos prometés Y si lo que está prometiendo no lo hiciste La pregunta es ¿Por qué no lo hicieron durante cuatro años? Entonces es muy difícil No queda otra Que hablar del tipo Y tratar de convencer La única que queda es el miedo para mí Y realmente la única que queda Pero puede ser contraproducente No quedan muchos Pero vos fijate lo que dijo Cristina en su momento Que la vio Dijo esto es un escenario de tercios Cuando después todos nos comimos la curva De que no, de que mi ley bajaba Y que tenía 15 Y la mina dijo Esto es un escenario de tercios Y lo que después dijo Que acá no discutimos techo Discutimos el piso Entonces vos no tenés ninguna estrategia Que te va a funcionar 100% Vos perdés por un lado Y vas a ganar por el otro La cuestión es Intentar ganarlo un poquito más para vos Entonces cuando vos estás tan acorralado Tenés que salir a A sumar lo tuyo La respuesta está justamente en las dos La respuesta tiene que ser La confrontación de proyectos De lo que va a ser la Argentina El año que viene Dentro de dos años Y dentro de cinco años Ahí hay que apuntar Y creo que sobre eso Hay que mostrar Porque es algo que dije Por ejemplo en el primer y segundo programa Que es ¿Cuáles son las posibilidades de Argentina A desarrollarse? Y son La verdad que son muy buenas Hacia el futuro ¿Por qué? Porque Argentina Se convirtió en un jugador Desde la parte De la matriz energética Que ahora Con la que ahora cuenta Además de eso Hay una geopolítica De que Argentina Tranquilamente Y jugando en bloque Con Brasil Y con el Mercosur Tienen más Herramientas de negociación Para con los dos polos de poder Tanto con China Como con Estados Unidos Y eso Le da herramientas Para poder Empezar A obtener beneficios De ese posicionamiento Geopolítico Pero eso es un Es un discurso Para la tropa No, no Es para la gente Yo creo que es un discurso Que hay que bajar Hay que bajar Hay que Primero Hay una matriz energética Que hay que explotarla A través de Generar Una 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 explosión Productiva En la Argentina Y Obviamente Sobre la base Del salario Y del poder adquisitivo De los trabajadores Para primero Fomentar Y Volver a A A Poner sólido El mercado interno Pero entonces ¿Por qué el gobierno No sale con una estrategia Así diciendo Mira Nuestro suelo Está lleno de plata La cuestión es ¿Quién se va a quedar De esta plata? ¿Quién se la va a quedar Los empresarios Una minoría O las mayorías? Digo ¿Por qué no lo plantea eso? Porque ese mismo Planteamiento Está en discusión Actualmente Sí, sí, sí Seguramente Que Pero Entonces tampoco Puede salir a decir El proyecto De país que quiere Porque está limitado Con respecto a la política Actual Sí Es probable Es probable Que pase un poco Por ahí Pero digo El escenario Político Da para ese discurso Da para ese discurso Porque es el único Real Que realmente Puede Trasladarle A la gente Una esperanza Sobre hechos ciertos Y sobre Cuestiones concretas ¿No? Hay un escenario Que es geopolítico Que la Argentina Puede ser un jugador Importantísimo Vuelvo a repetir Por el tema De la matriz energética Con la que hoy cuenta Y además de los alimentos ¿No? Que también es Junto con Brasil El 20% De la producción De proteína ¿No? Entonces Todo eso Influye Para que Argentina Se posicione Eso Manejado Políticamente De una manera Inteligente Y de una manera Que no sea Alineándose Con uno u otro Con uno u otro De los De los Espacios En pugna A nivel Geopolítico Instancia De negociación Pragmática Y creo que más A eso lo representa Bien Es un tipo Que sin duda Es un pragmático De la política Por lo cual Digamos Hay un discurso Para elaborar Y para Que vaya En ese sentido El proyecto Tiene que ir por ahí Por volver A convencer A los argentinos Que ese escenario Es posible Y es real Y está claro Que es real El tema es Que se vuelva Parte del discurso De campaña ¿No? Para Volver a enamorar A la gente Y que La gente Realmente Crea Que podemos Volver a estar Como estuvimos En el 2014 2013 Que el salario De la Argentina Promedio De la Argentina Era el más alto De Sudamérica Si eso pasó En otras condiciones De estrangulamiento ¿Cómo no va a poder Pasar ahora Que tenemos Una herramienta Tan grande Como son El tema De la energía ¿No? Que va a empezar A generar Una Digamos Una posibilidad De que se revierta El flujo De la balanza comercial Que se empieza A ser positiva Y trabajar Sobre eso Dinamizando La estructura interna Productiva De las pymes ¿Cómo no puede salir Con eso Daniel A hablar a la gente O sea Kinner cuando ganó Tenía Superávit Gemelo Y no vendía En campaña Que tengo Superávit Gemelo Que no vendía Digamos Las consecuencias En la vida cotidiana De la gente Bueno Pero esto Esto es parte De las consecuencias Digo Argentina Es un proyecto Un proyecto de país Un proyecto De que Argentina Junto con Brasil Y con Sudamérica Están en una posición Estratégica Que solamente Se puede plasmar Si hay un gobierno Independiente Y no un gobierno Como el de Milley Ni hablo de Patricia Bullrich Pero como el de Milley Que va a estar Completamente alineado A los intereses De Estados Unidos Y de Israel Eso está claro O sea Sobre ese escenario Lo único que se va a hacer Es una entrega De la única herramienta Que le queda a la Argentina Para recuperarse Y hay que trabajar Sobre eso Buenísimo Milley Lo viste la otra vez Hablando ahí En el Council Dice Directamente Sin ningún tipo De eufemipo Nosotros estamos Comunistas Vamos a estar Con Estados Unidos Terrible Lo blanqueó O sea Eso marca Las claras De que los intereses Del país Ya están Definidos Desde su punto de vista Los intereses Del país Son los intereses De Estados Unidos Se ve que Nuestro gobierno No está muy definido Porque si no Saldría con un nivel De consistencia Similar Y pasa Que el pragmatismo Genera eso Genera que Que no puedas Definirte En términos Como lo hizo Milley Que se va a definir A favor de Estados Unidos O de China No, no tiene por qué Definirse Va a ser Digamos De acuerdo Al escenario El posicionamiento Que tome Pero siempre Va a ser en favor De los intereses Del país Y sobre eso Hay que trabajar El vago está chamullando ¿Por qué no chamullamos nosotros? El tipo No va a cortar relaciones Con China Imposible Es el segundo socio comercial De la Argentina Te está chamullando Está claro Entonces nosotros ¿Por qué tampoco Podemos chamullar? En un sentido Digamos Entre comillas Maquiavélico Pero vos también Tenés que prometer Si vos querés ganar Una elección Yo creo que Pero claro Pero vos estás gobernando El otro es una promesa Exactamente Es muy difícil Prometer Si vos sos el que Deberías estar haciéndolo Pero no te queda otra Martín Sí Quedaría una más Pero no están No están Al alcance De los comunicadores De la meditancia ¿Qué es hacer? Si el gobierno hace Gana Si no hace Y promete No le van a creer Bueno Es algo que por ejemplo Plantea Moreno Que acá Lo básico Para que el gobierno Digamos O nuestro espacio Político Tenga Alguna chance ¿Cuál es? Es que Pueda haber Un control real De los precios Ahí va a estar Ahí va a estar El kit de la cuestión De si llega Competitivo a octubre O no Si logra contener eso Y yo creo que Que se va a poder Tener alguna chance Y vuelvo a repetir Sobre La Digamos La La proyección De un proyecto Claro Y conciso De lo que va a ser El país Y cuál es el objetivo El objetivo es Volver a Reindustrializar El país Hacerlo Con una Solvencia mayor Porque ahora Ahora sí Que hay condiciones La verdad Que son Fundamentales Para el desarrollo Real de una industria Nacional Que son Energía barata Ahí tenés Parte de la ecuación Para ser competitiva Una industria Que es fundamental Y sobre eso Y que es Aparte algo Que es una bandera Que también Se puede Digamos Es una política Que llevó a cabo Este gobierno Y que construyó Este El Gasoducto Más importante De la historia Del país Y que Logra Que otra medida También de un gobierno Peronista Pueda verse Plasmada Y efectiva En la cotidianeidad Como fue La Digamos La expropiación De YPF Que Posibilitó Que hoy Por hoy Vaca Muerta Pertenezca Al Estado Argentino Yo creo que Hay Hay muchas Posibilidades De Ilvanar Un discurso Potente Un discurso De esperanza Y un discurso Que realmente Pueda convencer A una porción Importante de la gente Para definir Una elección En octubre Y yo creo que Hay que trabajar Sobre eso Y no dejar De alertar Lo que significa Las locuras De mi ley Y también Su alineamiento El alineamiento Que habíamos hablado Con respecto A ir directamente Y entregarse A Estados Unidos Para que Estados Unidos Marque Que es lo que debe hacer El país La verdad Colonia Poco Si, si Las consecuencias sociales Me parece que es Lo que más hay que alertar Y poner en el Centro de la discusión Las consecuencias sociales Del proyecto político Del tipo Bueno Vamos a ir cerrando ¿Cómo lo viste? Este sexto Encuentro ¿Saliste bien? Vos siempre decís Más o menos Lo mismo Sí, sí Claro que sí De eso se trata Militar Tratar de ir Con un discurso Que se apoye Obviamente En elementos De la realidad Para De esa manera Buscar Cierta Simpatía Política Y en eso Creo que Debemos estar todos Y hoy Hoy más que nunca Porque el peligro Es muy grande Para todos Si uno cree Que Si yo Hoy siento Que no estoy bien No estoy bien Económicamente Me imagino En un gobierno De derecha O sea Directamente No sé La verdad La verdad que El infierno Sería Porque de hecho Hay elementos Para que eso pase Así que bueno Yo voy a seguir Manteniéndome ahí Y bueno Después veremos Qué es lo que Decide la gente En las urnas Y bueno Y también Tenemos que advertir Que con Macri También Se generó Una campaña Que dicen La campaña Del miedo ¿No? Pero tuvimos razón Tuvimos razón Claro Sí Tuvimos razón Por eso O sea Hoy por hoy Tenemos La deuda más grande De la historia argentina Que la tomó Mauricio Macri Y estamos condicionados En todos los aspectos financieros Por la locura Que hicieron esos tipos O sea Alertamos En el 2015 Pasó lo que dijimos Que iba a pasar Y sí Pasó Por suerte Hubo resistencia Y no pasaron En otros aspectos Por ejemplo Con la reforma previsional Que ahora en este caso Van a venir por eso Por la reforma laboral También ¿Sí? Entonces Yo creo que Debe estar matizada Esta campaña Un poco Generando esperanza Y también alertando De lo peligroso Que sería Directamente Hundirnos en el infierno Eso sí Nos llevaría directamente El infierno Otro gobierno De derecha Y más Con lo que es Hoy Digamos Esta persona Que quiere Digamos Ilvanar Un Proyecto de derecha Sin estructura Propia Sin estructura Propia Y eso Esa construcción Política Da solidez Y da gobernabilidad A veces Y este tipo ¿Qué gobernabilidad Va a tener? ¿Qué gobernabilidad Va a tener este tipo Que directamente Se hizo en los medios Y de hecho Saltó de ahí A una elección Y de ahí Una locura Mirá la elección Del tipo En las provincias Cuatro Tres puntos Nada Nada Está No tiene nada Abajo Claro Pero tiene mucho arriba Claro Pero bueno Eso indica También lo peligroso Porque Si bien Sabemos Que la Argentina No está bien Hay expectativas Hay posibilidades De que se recupere Eso está claro Eso está claro Hay posibilidades De recuperarse Y bueno Depende de los argentinos Qué es lo que Qué es lo que va a pasar En nuestro querido país Ojalá que Que haya una porción De 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 argentinos Y argentinas Que no fueron a votar Y que Vayan a votar Y que lo hagan Conscientemente A favor de sus propios intereses Básicamente ¿Cómo le fue a tu amigo? ¿Cómo le fue? No Le fue Ah No sabía yo Una elección digna Pero Perdido la interna Sí A veces Es difícil Cuando Hay estructuras Muy grandes Por eso También Eso importa Cuando hay una estructura Cuando vos peleás Con otra estructura Que ya tiene Una solidez Es más difícil Todo Y bueno Él Se 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 Candidateó Presentó su propuesta Y bueno Creo que A futuro Va a seguir trabajando Para que Para que La próxima elección La ciudadanía Pueda vislumbrar La clase de ciudad Que él quiere Así que un saludo Joaquín Le mandamos un abrazo Joaquín El compañero Bueno Vamos a ir cerrando Este programita Esperamos que las Hayan pasado bien Les recordamos Que nos pueden buscar En las redes Particularmente En Instagram Y en Youtube A partir de Radio Capud Buscan ahí Radio Capud Al toque les va a salir Esta maravillosa radio A quien agradecemos Acá a Martín El operador Y a toda la gente Que se porta de 10 Completamente agradecido Así que nada Ya han quedado advertidos De lo que tienen que hacer ¿No? Sí Corta Pensar Partido peronista chino Pensar Hay que pensar Hay que pensar Hay que pensar Las consecuencias De Si creemos que Por un lado Si creemos que estamos mal Podemos estar peor Pero también podemos estar bien Podemos estar Podemos estar peor Podemos estar bien Pero podemos estar bien Bueno, le mandamos un abrazo A todos Así que ojo Y no se olviden Que podemos estar peor Se puede Así que ojo con mi ley La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo Podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas Deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas Deberás tener Si quieres triunfar Con las mujeres Tener muchas que lloren Por vos Tendrás que ser Muy poco inteligente Tener dinero Y una buena voz Pero Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas Deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Si quieres ser Un hombre importante Que se hable Todo el día De vos O querés Inmortalizarte Como héroe Asesino O semidiosa Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas En las venas Deberás tener Jugo de tomate frío Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios Químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Asuntos constitucionales Avaló autorizar A la jefa Capuchetti A investigar El celular Del diputado Milman La reunión De la comisión Estuvo presidida Por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo Frente de todos Allí se trataron Dos oficios Relacionados A la causa Del intento De magnicidio A la vicepresidenta De la Nación Cristina Fernández De Kirchner La Cámara De Diputados De la Nación Resuelve Uno Autorizar En los términos De la ley 25320 A la juventud A la juventud